Bueno, eso es algo que es muy emotivo y que agradezco infinitamente, pero al mismo tiempo, dicho de una manera sencilla, es el reconocimiento de muchos años dedicados al colegio y a actividades del colegio, lo cual es muy satisfactorio recibirlo, la verdad. Es algo que distingue o me distingue ahora dentro de los miembros del colegio y que representa el que todos podemos contribuir al colegio y hacer muchas cosas por el colegio, sin esperar que nos lo reconozcan, como ahora, pero es algo muy grato, destinarle tiempo al colegio, vivir el colegio y para mí eso es lo que más representa. Es un motivo de gran satisfacción después del tiempo y las horas y todo el empeño y el entusiasmo que le dediqué. Bueno, el mensaje yo quisiera, si me permites, dirigirlo a los más jóvenes, a los que recién ingresan o a los que tienen, digamos, cinco o diez años de haberse incorporado al colegio. ¿Por qué a ellos? Porque es muy importante que conozcan las raíces, los principios y los valores de la profesión. No es una profesión como la gran mayoría, en donde, más bien para hablar en positivo, es una profesión que tiene o que tuvo fundadores, maestros distinguidos y que todos ellos nos enseñaron el valor de ser contador público, el valor de ser transparentes, de trabajar arduamente, de ser éticos en nuestro desempeño, valores que tiene el colegio y eso es algo muy importante. Y conocer eso, de alguna manera, es querer trabajar para el colegio y entregarse. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar en comisiones de trabajo o en algunas otras actividades, hacerlo con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Y eso deberá formar parte de la vida de las personas. Los que nos antecedieron, digamos, vivían, de alguna manera respiraban o transmitían lo que era ser contador público y estar en el colegio. Y eso se necesita hoy día. No nada más por los tiempos de la pandemia, sino porque estamos en una etapa, digamos, de la humanidad o de la Cuarta Revolución Industrial, como le llaman algunos, en que se cuestionan muchos valores y muchos principios. Y hay que conservar lo básico siempre. De alguna manera deberemos ser o debieran ser ellos, o los jóvenes, lo que son en algunas culturas lo que se llaman guardianes de las tradiciones sagradas. Y eso es muy importante que exista en el colegio, para que se conserve lo básico, lo más rico, lo que nos une, lo que nos da prestigio profesional. De manera que yo les recomendaría eso, conózcanlo, entren a profundidad en sus cosas, participen en comisiones de trabajo, en otras actividades relacionadas con el colegio también. Y de esta manera lo van a llegar a querer mucho. Y van a traer impreso una camiseta del Colegio de Contadores. Gracias por ver el video.